señoras señores señoritas estamos jugando de nuevo galaga otra vez ponerme mis y bots pero ya espérenme para que 222 probando me denme un segundito hoy los pugs de esta teoría todo esto hemos recibido en este momento y básicamente lo que queremos es buscar estas cositas de acá arriba moradas y aquí dice 4 recoge 35 objetos tiene seis horas ninguna de esas misiones de logrado sinceramente aquí hay que encontrar uno de estos no vamos a intentarlo desbloquear ok según yo tenemos que entrar acá a ver venga ah 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 sé que nunca he llegado a Tector que es el Tector Parece que no es en contra de mí Y no es en contra de mí Oh, eso sí es en contra de mí ¡Qué loco! Ok, vamos a terminar de jugar Terminaremos y volveremos a jugar Déjenme ver aquí en el hangar Vamos a mejorar, obviamente Esta nave, porque está muy chuncha Ya Vamos a elegir esta nave Ah, ya, ya la tenemos elegida Y vamos a jugar modo normal Aquí ya no podemos encontrar ninguna de esas chunches moradas Entonces Modo edite Y tenemos que Encontrar una chunche morada ¿No? Bueno, ahí está más bien Si le doy aquí, tengo que soltar dos de estos para entrar Ahí dentro Molo de... Me estampo Uy, uy Casi me estampo ¿Por qué? No, no me tomo Seguiают Lo No Lo Lo ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tengo otra vida, apenas quiero agarrar esa cosita morada. A ver... ¡No es morada! ¡Ay! ¿Vale a ver? Mucho más destructivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sector 3 sigue desbloqueado Y aquí en modo normal Ya no hay nada más Muy bien mis poderosísimos gamers Nos vemos mañana para seguir jugando Este poderosísimo juego Gracias por ver Cuídense mucho que estén muy importante para que me inviten Bye Bye